Si Lucho Pérez es mala, rapita para darte buena Si Lucho Pérez es mala, rapita para darte buena A él lo lloran en Barranquilla, lo pelean en Cartagena En Montería y Santa Marta le llueve mucha morena A Rafa lo quiere, lo llora, lo quina A Lucho lo dejan, lo quieren, le digan ¡Oh man, Robert! ¡Oh man, Robert! ¡Oh man! Lucho dijo en su canción que él iba a acabar con todas Lucho dijo en su canción que él iba a acabar con todas Y por estar de hablador ahora no le para moda A Rafa lo quiere, lo llora, lo quiere y mata A Lucho lo deja, lo llena y le explica ¿Vas a romar? A Lucho lo deja, lo llena y le explica A Lucho lo deja, lo llena y le explica